El arte contemporáneo allá en la Ciudad de México me llevó a la exposición de Salvador Dalí y ahí fue donde yo quedé maravillada de ver esos cuadros, esa técnica y sobre todo ese surrealismo. Desde entonces se dio la tarea de conocer a profundidad a su gran amor. Buscando libros, revistas, aprendiendo de los artistas, de distintas técnicas y así fue como me fui metiendo cada vez más y perfeccionando mi propia técnica, encontrando mi estilo. Su romance dio como fruto diversas creaciones dedicadas a las emociones del ser humano, sus sueños, fantasías e imaginación. Lo que me gusta es poder crear una ventana, como un mundo aparte de lo que se vive cotidianamente. Es por eso que sí, la fantasía me encanta, el que cuando la persona ve algo de lo que yo pinté se empieza a imaginar cosas. Como en toda relación, vinieron decepciones ante la dificultad de compartir con el mundo aquellos trazos sobre lienzos que la inspiración dictaron a Michelle. Difícil cuando tú estás pintando algo que te encanta, que estás viendo que a las demás personas también les gusta, pero ya al momento de que te preguntan el costo, si ves su cara de, ah, bueno, gracias, ¿no? Lástima. Fue entonces cuando afloró la creatividad y en su afán de que cualquier persona pueda llevar consigo una parte de su amor por la pintura, dio un giro para plasmarlo en objetos de uso monediano. Fue en esa misma frustración y desesperación que dije, ¿cómo voy a hacer para que sea más accesible lo que yo hago a las personas? Entonces, de repente me llegó esta idea de arte para llevar. Empecé a hacer libretas, encuadernación, en taza, ya saqué una línea de estampas, los stickers, que también lo... Sí, como ir buscando también las distintas edades. Ahora, el mundo entero tiene acceso a sus creaciones a través de la tecnología y puede hacerse de una de sus obras desde cualquier parte a tan solo un clic de distancia. Investigando y moviéndome fue que encontré opciones para poder acercar mis productos a los que no están aquí en Cancún. Entonces encontré esta página para poder abrir mi tienda virtual. De esta manera, Michelle Cortázar demuestra que sí se puede vivir del amor. Aquellos interesados en explorar sus obras pueden hacerlo en la página de Casebook que lleva su nombre. Vamos a las...